Están atentas. A mí, celebramos un triunfo. ¿Podrías ponerle algo al café? Lo tiene prohibido el doctor. Por esta vez lo autorizo a mí. Doctor, ¿no es usted muy consecuente con el juramento de Hipócrates? Ah, sí, tienes razón. No hay bebida, Guillermo. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con ese Hipócrates para privarme de uno de los días más felices de mi vida? Pues, ¿qué ha pasado? Trae las copas. Y lo sabrás. A mí, Gustavo Adolfo se va a casar con Fernanda. Oye, Guillermo, no hagas trampas. Me toca a mí decirlo. No, no, no. A ti te tocaba decirselo a Ana María. A mí no estaba en Tulisa. ¿Se casarán? ¿Pero cuándo? El primer sábado del mes que viene. Faltan casi 15 días. No es una gran noticia. No, no, es una grandísima noticia, ¿verdad? No es verdad lo que dice. Sí, es verdad, sí. Gustavo Adolfo vino a confirmármelo. Sí. A mí, creo que hemos ganado una gran batalla. Eso es. Y eso se merece un brindis, ¿eh? Sí. Salud. Salud. Por este buen día, ¿eh? ¿Puedo saber qué es lo que se celebra? ¿Será Armando el hijo de Colorina? Vámonos, Annie. Vámonos. ¿Qué? ¿Nadie va a contestarme? Por supuesto, Ana María. Tu esposo. Yo vine a... a examinar a Annie. Sí, perdón, señora. ¿Y qué cada vez que viene el doctor a verte, hay una celebración? No siempre. Solo cuando hay buenas noticias, señora. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la buena noticia? Ana María... se casa nuestro hijo. Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabías? Pero... pero no sabías la fecha. ¿Cuándo? ¿Qué día? El primer sábado del próximo mes. Noticia confirmada. Casi 15 días más. Bueno, yo creo que es mucho tiempo, pero Gustavo Adolfo aceptó esa fecha. Ahora está en una agencia de turismo planeando su luna de miel. La luna de miel, ¿no? ¿Te acuerdas... cuando nosotros, no? No. No me acuerdo de nada. ¿No? ¿Quieres que te recuerde algo? ¿No? ¿Te dijo cuánto tiempo estarán fuera? No, 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 pero... si lo pasan... tan bien como nosotros, pues... no estarán tres meses, sino tres años. No creí que sería tan pronto. Hay tiempo para todo. Recuerda que solo será una ceremonia civil con algunos invitados. ¿Invitados? Sí, claro. ¿Y esperaste a decírselo a Ami y a Ulloa antes que a mí? Sí, porque fue por orden de edad. Y eres... la más joven de todos. Qué estúpido estás hoy. Estoy feliz. Y creo que tú, en el fondo, también lo estás. ¿Lo crees? Aceptar... no significa siempre estar de acuerdo. Muchas veces se acepta por necesidad. Dime, ¿no te darán ningún ataque? ¿Puedes decirle a Ulloa que se vaya? ¿Puedes decirle a Ulloa que se vaya? Hay quince días. Hay una ceremonia. Y hay invitados. Y hay un día siguiente. No estarás planeando nada, ¿verdad? No. Yo nunca planeo nada. Todo lo dejo al destino. Yo sí. Yo... Yo tengo algo planeado para ti. ¿Puedes decirle a Ulloa? Quería... Besarte. Que llamo. ¿Qué pasa? Quería... Quería besarte. Pero Alguien va Ay, Guillermo Creí que ya no vendrías Pues es que tenemos mucho trabajo ¿Trabajo? Sí, dije que tenemos Pero nada más ahí lo dejamos, ¿eh? Es que tenemos un trabajo guardado Desde hace como para 100 años ¿Quieres algo? ¿Preparé café? Sí, sí, sí Sí, sí, gracias Oye ¿Todavía no ha llegado a Pihuica? No Y creo que tardará Llevo un vestido a la señora Fernanda José Miguel Te... Te esperaba hace mucho rato ¿Pasaste tu examen? Sí Y con nota máxima Serás un gran médico Mamá Me ha costado Mucho trabajo Encontrar las palabras Que voy a decirte Me basta Con que hayas venido Y... Mamá Cuando oí tu historia Sentí el deseo de ser tu único hijo Esa criatura que... Que tú llevabas en tus brazos No, José Miguel No No me digas nada Por favor Esa criatura que tú llevabas en tus brazos Mamá Pensé que... Que si yo fuera ese niño Buscaría el camino que seguiste Para... Para besar la tierra que tú pisaste Para sentir la mía Si yo no fuera esa criatura También besaría la tierra que pisaste Besaría a quienes te ayudaron Mamá Mamá Mamá, yo quiero ser tu hijo Porque si no fueras mi madre Mi corazón seguiría llamándote madre Hasta el día que se detenga Y si lo eres Mi corazón gritará Gracias Gracias Gracias, Dios mío Por el divino don De ser tu hijo Es el que... Hijo Yo... Yo... Mamá Mamá No digas que soy yo, no No hables Solo déjame mirarte así Como madre Nada más como madre Que Dios te bendiga, mamá Que Dios te bendiga Desconcierto Sí, sí, sí Pero hay algo que encuentro ilógico Que me extraña Hasta se lo pregunté a Polidoro ¿Qué fue lo que no entendiste? Me dijo Hablaré con ella de mujer a mujer No como madres Colorina Univisión Telenovelas